...que se pelearon, Cintia, a los gritos... Estaban de viaje en San Luis, porque fue por trabajo... Ella los fue a acompañar, me dijo. ¿Qué? Ella los fue a acompañar porque tenía... Estaba al morse de la semana pasada con ellos. No, no tiene nada que ver, pero uno pone una discusión de pareja... Y me contaron que se iban a San Luis a trabajar. No, dicen que llamaron al lobby del hotel, en la habitación de al lado, denunciaron que había muchos gritos en el cuarto de al lado. Que a lo mejor no estaban peleando. Claro, al rato aparece él en el lobby y se acuesta a dormir en un sillón. ¡No! Tras cartón, baja Cintia con una valija embalentonada, se va del hotel. Él se levanta, llama por teléfono. Ahí está Cintia. El agente del hotel entendió que la estaba llamando, vuelve. Subieron, todo bien. Yo lo creo, porque puede pasar, discutiste, se fue abajo. Escándalo de alguna cosa. Escándalo con Cintia Fernández y Roberto Castillo en San Luis. Pelea a los gritos en un hotel y se aprimiza allá Cintia Fernández y su novio. Roberto Castillo se encuentran en la provincia Cuyana. Y protagonizaron un fuerte episodio en el hotel donde se alojaron los detalles exclusivos del primicia. Y a lo mejor sí. ¿Sabés lo que me hizo creer que la versión es verdadera? Porque Cintia, cuando arrancó el descargo, que esto es muy Cintia Fernández, no te enojes, Cintita, dijo, no hay nada peor que un hotel se quiera colgar de mí para pegar una promo. Como que el hotel buscó publicidad. Yo duro que un hotel que fuiste de canje no va a buscar publicidad con eso. ¿Puede canje? ¿Puede canje? Sí, sí, la promoción. Pero esperá, yo hablé con Cintia porque obviamente le pregunté. Yo creo que le puede ser una discusión de pareja y no le gustó que nos enteremos. Yo creo la versión de primicia. Me dijo que esa situación no existió, que se fue a un hotel mejor y me dice, y de última lo que me pueden haber escuchado es, ya sabés qué, ja, 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 porque no paré de darle matraca. Pero sexo y discusión no es lo mismo. Cuando Cintia se peleaba con los otros maridos nunca lo asumía. Acordate cuando casi le pisa el pie a Salwe, que no sé qué estaba ella saliendo con un bailarín y lo negaba. Pero para, era nuestro hotel a Salwe. Cintia cuando la agarran en algo de eso siempre dice menos. Igual para, ¿quién filtrará de información en el hotel? Sí. Bastante desagradable. Ay, pero a mí me llaman y lo hago. Habla mal del hotel. Habla mal del hotel. Hacemos dos. A mí un día me llamaron de un hotel de Cancún que estaba esta tirando jarrones por la ventana con el novio de turno. Sí, pero vos sí. ¿Esta es feudal o nazarena? No, yo no tiré. Todavía no tiré jarrones. Tiraron los botones por la ventana, se estaban matando. Si vos hiciste un acuerdo comercial, que te vendan así... Y mirá lo que pasó con el equipo de One Direction. Te pasa. Mismo decir también que te vas a otro hotel mejor, tampoco está bueno. No, ella tampoco, pero se me va a sentir ofendida si te venden información. Le escriba a uno en Instagram, che, tengo una data. Y lo hacen todo. Y bueno, pero por ahí... ¿No será parte del chivo? Una que Cintia va a estar... Sí, capaz también. Fue un escándalo peor con Cintia en San Luis, que fue que ella fue a la cárcel y se sacó fotos ahí con toda la gente. ¿Cómo? Claro, fue a la cárcel. ¿Cómo a la cárcel? A la cárcel en San Luis. ¿La metieron preso? No. ¿Pero por qué? Porque el marido y el novio... Cuando hablamos de Cintia aprovecho a Fernanda a meter maldades. No, no, está de info. Lo leí, lo leí. Me lo mandó todo el mundo a mí. ¿A alguna de ustedes le mandaron información? No, no. Bueno, me la mandaron a mí. ¿Por qué? No, porque vosotros te la mandaron por Instagram. Claro. Yo no leo los mensajes. Chicos, recuerden que es nuestra angelita también, Cintia. Bueno, acá dicen. No, 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 me estoy criticando. Yo digo que no le creo lo que dice. Pero es que están en problemas. Está mal de ser que no creen. Hola, Popu. Te cuento que Cintia Fernández y el novio están en San Luis. Fueron a un lugar muy conocido. Mientras suben historias de la pareja perfecta, estaban en Los Robles. Es un lugar muy conocido en San Luis comiendo. En un momento empezaron a discutir. Ella lloraba. Se levantaron y se fueron. Él, como es abogado, está trabajando para el pum, pum, pum. No sabemos qué será. Gobierno. No gobierna. Es otra versión. No pude sacar fotos porque estaba sin batería. No todo lo que brille es oro. Ahora Cintia se anda sacando fotos en la cárcel de San Luis, que era lo que decía Fernanda. Pueden hacerlo en las discusiones. Porque hace lo mismo que Pampita con Morita. Después defendían con fotos de amor. Pero ¿para qué se sacaba la foto de la cárcel? Seguramente lo acompañó a Castillo a la cárcel. Debe defender a algún cliente. Y los que trabajan en la cárcel se sacaron fotos y según me contó la gente que me escribió, están en problemas los que se sacaron fotos. ¿Por qué? ¿Que era el personal? Pero ella no tiene la culpa de eso. No, no, ella no. Y pero ven unas famosas que le piden una foto. Y obvio. Y pero supuestamente, eso no sé, le paga el gobierno. No todos los días te cae Cintia Fernández. ¿Qué se llama la culpa? Estás preso. Ves a Cintia Fernández en una foto, pobre. No, no están presos. Estás presos. Eran los que trabajan ahí. ¿Por qué no podrían? Y no sé, la gente no le gustó. ¿No te puede sacar una foto con una famosa, un tipo que está laburando? San Luis es hermoso, la gente de San Luis es maravillosa. Yo no me acerco una cárcel, pero dicen. Ah, yo sé. Bueno, tengo muchos mensajes que atender. Me quedan todavía colgados muchos de Matilde y ahora me caen los de Cintia. Matilde, Matilde. También me escribí Juan Pablo Godino de Primicia Allá. La Primicia fue una extra. Yo soy de San Luis y hubo dos peleas, no una. ¿Ves? Una en el hotel y otra en el restaurante. Los gerentes del hotel me lo contaron. Y Cintia me respondió recién a las 14, casi después de que yo hablara primero con Roberto y el hotel casi ni lo nombré. Fueron dos hoteles distintos. Así que no es promoción para el hotel. Aparte, ¿sabes que es más fácil decir sí, discutimos y después nos amigamos? Ponela a pleno. Claro. Miren a Cintia antes de quedar... Sí, tiene muchos motivos por los cuales poder discutir, ¿no? Claro. Antes de quedar detenida en la cárcel, Cintia Fernández se quita la foto. Nuestra productora Dolores habló con Cintia, que son amigas o es periodístico esto. Lo que me mandás lo puedo leer. ¿Puedo leer? Cintia Fernández dice lo siguiente. Dolo, no sé cómo decirte que estoy perfecta con Robert. Te juro. Ay, muy pampita. Ya me parece absurdo. Esa mina me odia. ¿Qué querés que te diga? ¿Quién es la mina? La Pochi. La Pochi. Ay, a mí también. La Pochi. Ya estoy cansada, me rompieron los quinotos desde temprano y yo estaba durmiendo y haciendo el amor. Ah. Ay, ¿qué aclaración? No es necesario. Eso demuestra que no es necesario. Perrito dormido. Bueno, más... ¿Podés hacer el amor a la tarde? ¿El perrito dormido? ¿Existe eso? Y si estaba durmiendo y le estaba haciendo el amor, dijiste... Claro, si podés hacer el amor a la tarde y a la noche haber discutido. Y hablar lo raro. Ustedes envidian a Cintia por eso. Cintia dormida. Más gráfica no puedo ser. ¿Qué sé yo? Sí, puede ser más gráfica. Digan lo que se les canta. ¿Hacen el juego con nosotros? ¿Hacen el juego? ¿O con lo de las páginas? No, con lo de las páginas. Jamás dejamos de subir, por ejemplo, historia. Fui a trabajar con él hasta la cárcel. O sea, no me zaparé un segundo. ¿Qué más querés que te diga? Yo no voy a acompañar la huevada de la promoción que quiere ser un hotel. Me chupa un huevo. Que hablen de lo que quieran. Sí, pero también... ¿Puedo? ¿Qué tiene que ver el hotel? A ver, que veremos. Hay algo que me llama la atención del chat que recién publicaron. La primera es que le hice... Se muestran como la pareja perfecta. Eso me da que tenés una mala leche, una mala intención. Bueno, que te manda eso siempre es de mala leche. Bueno, y en segunda, justo te quedaste sin batería. Sí, eso es raro. Eso es raro. Las dos cosas me parecen raras. Estás tirando mala onda de un número que yo desconozco y de encima de decirle que me quedé sin batería. Igual, evidentemente, esa información es la de Juan. Igual Cintia hay que tener estas peleas. Sí, sí, no. Cualquiera tiene que tener una pelea. No será que a Cintia no le gustó el hotel y, bueno, nada. No, si el hotel es divino. No, porque entre ellos discutieron. Pero para qué se lo agarra con Castillo. Discute con el hotel. Claro, obvio. A lo mejor él no se quería ir al hotel. No, es Castillo dormido en el sillón del lobby. Ese detalle del sillón del lobby es muy raro. Pero es muy comprobable, ¿no? Es un detalle muy puntual. Acá hay un último momento. Otra vez Juan Pablo Godino de premisita. Yo le creo, Juan Pablo. Me dice, hablé con Castillo y reconoce que durmió en el lobby del hotel. ¿Ves? Y le agregó una foto también. ¿Ves? Eso yo no lo haría porque sé que va a trascender. Claro. Yo lo tiro en el piso en la sombra. ¿Cómo no lo frenó? ¿Cómo no lo frenó en la bañadera? Bueno, arregla la lanza entonces. Acá dice, retiremos la lanza. Ahí la vuelvo al mar. Bajé al lobby del hotel a hablar por teléfono. Trabajé hasta tarde, dice Castillo. Ay, se quedó dormido. Y quizás vio que en algún momento estaba con bastante sueño, pero no más que eso. Y de tanto hacer el amor. Bajé al lobby. ¿Para qué no hacía abajo? ¿Por qué no lo hacía en el cuarto con ella? No podía trabajar en el destino de la habitación. Bajé al lobby para dejarla dormida, Cintia, tranquila. Ah, raro todo. ¿Y ella por a dónde iba con la valijita? No, pues ellos se mudaban. O sea, a ver. Es todo junto y a la vez. Porque ellos eventualmente se iban del hotel. Igual después Cintia se enoja con... Él es penalista, me parece. No, pero Cintia se enoja con... Él es penalista. Se enoja con un video de Poche, Gocitame, que suma información y en el video se los veía separado. El novio de Cintia Fernández llegó a San Luis para defender a un narco que quiso ingresar con droga a la provincia. El detenido está acusado de transportar droga desde Buenos Aires para su hija. Es abogado, ¿qué quieren? Sí, sí, sí. La aclaración ahí. Es la cantidad, ¿para qué lo acompañan? Ahí hay una cosa tóxica. ¿Para qué lo acompañan? Es una burra. Los abogados trabajan de defender delincuentes. ¿A quién va a defender? Pero pará, si yo estoy de novia con un abogado, soy la novia de Burlando. Quería conocer narco, Cintia, por ahí. Pero no va la mujer de Burlando a todos los que van a... Bueno, pero tiene ganas de cepillar. Está enamorada. Tiene ganas de cepillar en San Luis. No ves que están calientes como conejos, sino para... Cuando vos sos grande, tenés pibes y ella tiene tres pibas, nosotros le decíamos, ir a cerrar afuera, no puedo por las chicas. Ahí hay algo tóxico. Castillo. Lo acompaña a San Luis. Fue a trabajar y ella fue el fin de semana con ellos. ¿Qué tiene de raro? Si va a la cárcel, te quedás en el hotel boludeando. Claro, no hay algo. Pero ¿no te daría amor volver a trabajar a tu amor? Por ahí sí, chicos, no sé. ¿Vas a la calienta? Y puede ser. Igualmente no la van a dejar entrar a la cárcel. Por ahí quería hacer un TikTok en la cárcel. Y todo puede ser. Dijo que fue original, que fue la cita, que él le planteó una cita y de repente llegó y estaba en la cárcel. Sí, estaba en la cárcel y era re-original. Estaba feliz, estaba en la cárcel y calienta. Digo, hay gente que sí. Iba a tener sexo en la cárcel. ¿Se acuerda? Es verdad. Mónica Farro le puso tanta onda. Toda. Toda la onda. Eso es que me conoce. Eso porque no le quedaba otra, pobre. Pobre, qué mina de fiesta. ¿Qué es de la vida, Mónica Farro? Que no le invitaron más. ¿Por qué no viene, Mónica Farro? Está haciendo teatro. ¿Está haciendo teatro? Sí, con el huevo mío. No le digas huevo. ¿No le digas huevo? ¿No le digas huevo? ¿Está con la obra? Está con la obra. Linda la obra. Sí, en Maric sabía. ¿La viste? Nos contó en su momento. ¿De qué trata? Y la obra es un departamento. No se acuerda. Son dos hermanos. Uno que tiene problemas. Un hermano huevo. Y el otro trata de ayudarle. Y la verdad es que el final me sorprendió. Ta Kitty Locane. Sí, claro. Es una protagonista, ¿no? No, no, te digo que me... Sí, pero me quedé muy... Claro. Aparte algo que tengo que resaltar de Kitty. Impresionante cómo actúa. Ay, me enseñó. Es la única persona en la vida que dijo esto. Pará, Marí, Vida. Se supone que se ha crecido. No seas malo, pero... No, no me voy a pedir. Ha crecido en todos estos años de hacer teatro. De seguir la carrera a Kitty. No, de altura uno no puede crecer más de lo que uno ya tiene. Porque era, no era pompa. No, no, pero pará. Kitty siempre estaba. A ver, Kitty, te amamos. Es como el sol. No, ella siempre está muy acomodada. Primera figura. Y la gente dice, ¿quién es Kitty Locane? ¿Qué es Kitty Locane? Y yo he visto, yo he ido, yo fui a ver un show. Para mí es lo que hay. Para mí es Kitty Locane. Es por la misma duda. Yo siempre le dije, Kitty Locane. No, chicos, no. No, Kitty Locane me da muy fondo de ojo. Es Locane. Kitty es la protagonista femenina. Sí, obvio. ¿Y Farro qué es? ¿Una extra? Sí, casi. No, Farro tiene realmente... Pero vos me dijiste que salía poquito, boluga. Bueno. ¿Cuántos minutos está en escena? No, pocas pasiones, pero Minón entra por el momento, por la pasarela, no, por la... Por la pasarela. Por el destaque. Por el pasillo. Por el pasillo del teatro. Como vi cuña el otro día. No, muy bien. La verdad que todos están fantásticos. ¿Cuál es su personaje que no recuerdo, el de Mónica Farro? ¿Cuál es su personaje que no recuerdo?